Muy buenos días, soy Beba Palacios y como todos los lunes de 10 a 11 de la mañana estamos aquí en el programa de Pasión por tu Bienestar y bueno el día de hoy para mí es un placer volver a traer a la invitada Silvana Zanela que es una chef muy reconocida aquí en la ciudad de Querétaro y vamos a hablar de temas sobre todo que ahorita en esta época es muy común empezar a escuchar que hay personas que tal vez son intolerantes a la lactosa o que son sensibles a la leche de vaca o al huevo a la vainilla o a muchos ingredientes y realmente nos cuesta trabajo decir híjole es el cumpleaños de mi hijo no sé y es muy difícil pensar en un cumpleaños sin un pastel no sobre todo siendo niños por ejemplo o en un cumpleaños entonces vamos a ver cómo hay muchas alternativas que nos van a empezar a ayudar gracias a la tecnología en alimentos y demás a poder hacer muchos platillos que nos nos den la misma como aceptación para un niño para una persona mayor y para todo tipo de gente pero que nos ayude a respetar estas tendencias o estas situaciones personales que cada quien puede tener yo les pongo mi ejemplo que por ejemplo hice ver y test que es una pruebita de la que también vamos a platicar al ratito me habían quitado leche de vaca y fue mi cumpleaños y dije pues quiero un pastel que vamos a hacer no y además tengo diabetes entonces fue quitar el azúcar también y dije y ahora qué hago y gracias a dios hay ahora una tendencia que nos va a permitir poder preparar un pastel un platillo un panqueo lo que sea que nos respete estos lineamientos para poder mantener nuestra salud y poder gozar de todos estos sabores entonces vamos a tener a presentar aquí a silvana sanela esta súper chef que viene por aquí a platicarnos un poquito de su historia de todo lo que ha hecho de su trayectoria profesional cómo estamos silvana bien bien gracias pues qué gusto tenerte por aquí eh la verdad es un placer tenerte por aquí mira igualmente gracias para invitarme no oye a ver y queremos que nos platiques un poquito así como a detalle cómo fue que de repente de ir en la escuela a estudiar prepa qué sé yo se te ocurrió o te despertó como la la gana o la inquietud de empezar a preparar cosas de alimentos o cómo fue tu trayectoria bueno siempre me ha encantado este todo lo que tiene que ver con la cocina me encanta cocinar desde chiquita me metí eso en la cocina empezaba a hacer mis ensayos de cosas de agarrar un receptario y hacía de que mis galletas me quedan durísimas experimentos las de que se adura la galleta así que la ventas en la pared y no se rompía y así empecé como poco a poco a meterme en la cocina y mi mamá no cocina nada nada más cocinaba yo con la persona que había en mi casa y yo y tú como que atendías cuando empezaste a hacer tus experimentos pruebas quita yo creo que no sé a los seis años siete ocho no sé y cómo se te ocurre se viste en algún programa o alguna tía o o nada más curiosidad o como ha sido o sea en sí en sí nadie cocina en mi casa bueno mi abuelita pero nunca ha cocinado conmigo ni nada y este entonces siempre generalmente cocino con o sea cocinar yo sólo agarró un recetario o veía en la tele así de qué tipo hoy entonces ya no manches quiero hacer la quiero cocinar y quiero ser chef y así claro y empezamos a imitar recetas ajá entonces agarró un recetario de ya sea ese típico de la abuelita y así que veía con fotos y hacía que recetas y así muy padre y este y después ya como que empezaron más en forma y yo quería ser chef de grande pero mi papá me decía como sí 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 vas a ser chef pero te encanta salir no creo que vayas a poder esto es un trabajo de fin de semana claro no creo que esto sea práctico total este acabó la prepa y me voy a estudiar a a a parís en parís estudio cocina y estudio francés y ahí tus papás ya como más abiertos a la idea o no un joven un ratito y luego como que vaya a divertirse un ratito como que vaya a su niño sabático a quitarse la cosquillita obviamente cuando estoy en francia veo la cocina estoy trabajando con los chefs super pros este todos vestidos de blancos todos guapos así y yo dije no yo quiero ser chef y ella la cultura todavía es más grande entonces yo era todavía más enamorada de la profesión pero yo a querétaro y me meto a estudiar el tec de monterrey comercio internacional crean el papelito no o sea finalmente bueno y es muy natural no finalmente los papás quieren ver como lo mejor para sus hijos y hay carreras que ciertamente cuestan más trabajo no psicología filosofía o chef como que a veces lo ven como híjole no le va a dar tal vez los recursos para que pueda vivir ser autosuficiente y demás no pues es como romper estos tabús porque ya vemos que no si no no pero o sea tienes que luchar también muchísimo como cualquier profesión es igual entonces ya estudió un semestre de comercio me salgo de plano dijiste no es lo mío no es lo mío esto no me gusta y me ya entro a estudiar este quien elige es la carrera de gastronomía y estudiando quien elige es me doy cuenta que hay muchísima competencia que tengo que como que ser mejor siempre entonces es cuando empiezo acabo la carrera y pero en elige es que estudias o sea todo tipo de gastronomía o es especializada como en postres o platos fuertes o como funciona no ahí es soy licenciada en gastronomía en general o sea dulce salado cocina oriental cocina mexicana cocina todo tipo y ahí ya viste que te llamó la atención exacto yo a mí siempre me encantó hacer postres pero también yo quería aparta aprender la parte salada porque son bases entonces como y también quería saber o sea que realmente a lo que me gustaba y siempre me encanta aprender de todo entonces este y que eres adiós de la gastronomía porque ahorita también hago muchas cosas saladas claro y este entonces bueno siempre es bueno entre más aprendas mejor y pues tener fusiones o utilizar tal vez la base de algo salado igual lo aplicas en algo dulce igual y haces una creación nueva no se me ocurre entonces es padrísimo acabo la carrera de gastronomía de gastronomía y ahora es ya acabé que hago que voy a hacer entonces me voy a nueva york a estudiar y este especializarme estoy en nueva york tomando cursos de repostería decoración me enfoco muchísimo en todo lo de decoración empieza todo el boom de las modas de cake boss y de pasteles en fondant y así hay quien quiere trató ya no había como algo como bien hecho habían como cursitos o gente que empezaba a hacerlo pero no había como algo tan serio ajá entonces me decido en nueva york era como la meca donde estaba todo y me voy a cómo se llama y me voy a estudiar a a diferentes escuelas con diferentes chefs súper reconocidos ajá y si quieres tú platicarnos un poquito de las imágenes que salen en pantalla un poquito para que vayas explicando qué bueno si ahí estoy en james bear foundation esta fundación es como cocinar ahí es cocinar como con los mejores chefs es cocinar en la meca de los chefs está en nueva york es una fundación que se dedica solo a cosas de gastronomía y son los mejores chefs del mundo han cocinado en ese lugar ok pero es un privilegio si no no es algo súper súper grande cocinar ahí y muy poco lo han hecho yo fui estudié en florencia este hace dos años y el chef de florencia me invitó a ir a ser parte de su equipo con son puros chefs de estrellas michelin y así súper importantes entonces voy con ellos a trabajar cada año en octubre a cocinar james bear esto va a ser mi tercer año que voy a ir a que invitada entonces es otra cosa cocinar para los mejores este mientras estás cocinando te están grabando cámaras y saliendo por todo o sea de todo el mundo está viendo el programa de cómo estás cocinando en ese momento y le sirves a los mejores le he servido al embajador de italia en nueva york entonces es como a como son directores de diferentes universidades y así que van es algo muy importante cocinar en ese momento hay una responsabilidad de decir lo que voy a servir en la mesa me lo van a evaluar y lo van a calificar y pues los mejores lo van a tener ahí claro ahí es cuando me fui a nueva york acabando la carrera estoy en el cia que es de las mejores escuelas del mundo de gastronomía está en el hudson valley en nueva york como a dos horas de manhattan más o menos y ahí es el lugar bueno es mi lugar preferido en el mundo yo creo es una escuela que sólo es de gastronomía y hay diferentes como pabellones de cocina entonces cuando tienen como el pabellón de cocina italiana el pabellón de la cocina francesa y así y tiene una biblioteca que creo que es las más grandes del mundo de gastronomía es de cuatro pisos y sólo hay cosas de libros de cocina y cosas de cocina muy muy específico y están ahí de los mejores chefs del mundo dando clases hay dos chefs mexicanos uno que fue mi maestro quien eliges que se llama bueno sergio remolina y él está especializado en cocina francesa y otro que es el chef repostero se llama migoya se pide migoya y él es mexicano también y él es el encargado de la repostería pues muy orgullo también ya ver que empezamos a tener presencia en otros lugares y sí 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 y son súper reconocidos y por ejemplo migoya está a cargo del restaurante de toda la cafetería y toda la pastry de del cia y sergio remolina tiene está a cargo del restaurante de polvo que es uno de los mejores chefs del mundo y éste él es el encargado de ese restaurante no pues qué padre trayectoria haber tenido como la oportunidad de convivir con todas estas personas la verdad es que no es esta cosa sencilla no es sencillo pero es padrísimo que es una cosa y siempre es padre también dar como presencia si soy mexicana y al lugar que voy de estudio siempre digo como soy mexicana y llevo parte de mi cocina llevo comida mexicana ingredientes mexicanos y les cuento sobre mi cocina también compartir claro y ver no porque a veces piensan que igual y por ser mexicanos no sé no tenemos tanta oportunidad o no somos tan proactivos tan emprendedores y pues realmente como empezar a mostrar que también hay mucha presencia mexicana en otros lugares no entonces es una muy buena opción hay en esos fotos que pasaron ahorita estoy en el james beer foundation cocinando y cuando cocino fuera de méxico es padrísimo porque cocino con gente de todo el mundo cocino con gente de corea con gente de china con gente de rusia con gente de eeuu este el año pasó cocine con gente de trinidad y tobago o sea hay de todo el mundo gente es padrísimo porque cada quien pone como parte de su cultura en la forma de preparar yo me imagino que aunque sea la misma receta cada quien tendrá como su estrategia diferente es increíble está padrísimo entonces es increíble estar todo el tiempo con gente diferente este por ejemplo con el chef simone que es con el que cocino ajá este que es el francés el italiano él él vivió en españa pero también estudió en en francia es como que también trae toda la fusión de todo eso y es el que bueno te explotan y quieren sacar lo mejor de ti también es padrísimo aprender aprender de los grandes porque esa forma no puede ser grande o sea no puede de la nada sacar tus inventos no no y aparte de ellos como que ya huelen el tu potencial no como a ver en este área puedes explotar un poco más o hacer más cosas y eso está muy bien también sí es oye entonces estudiaste allá y luego ya volviste a méxico o regreso a méxico después de nueva york y este y aquí cuando yo aquí en méxico ya bueno yo soy en facebook todo lo que estaba haciendo y así cuando yo a méxico la gente es como ya tenía pedidos de oye me puedo hacer un pastel ese quiero un pastel así entonces empiezo a hacer pasteles de fondant para diferentes personas y empiezo como darme a conocer tantito como la que hace pasteles de fondant claro no y aparte y súper innovador en querétaro yo me acuerdo que no había absolutamente nadie de hecho la vez pasada que tuvimos oportunidad de convivir comentaba que mis amigas y yo fuimos una vez a las vegas y llegamos y dijimos bueno estos pasteles parecen de plastilín están perfectamente bien hechos como muy decoraditos y dijimos en méxico jamás hemos visto esto ni creo que haya y justo volvimos y de repente vemos que tú ya habías comenzado con esta nueva tendencia entonces como que fue innovar y ser la así como la primeriza aquí en en la ciudad en empezar a hacer este tipo de preparaciones no ya ahora igual y ves cursitos o cosas así pero realmente como que arrancaste ahí con toda la novedad no si la verdad es que siempre he pensado que si quieres algo tienes que hacer la mejor entonces me fui a estudiar con los mejores así cuando empecé cuando quise irme a estudiar esto en Nueva York me metí internet y aplicaba con todos los mejores así que a ver quién me deja y busqué quiénes sean los mejores para tomar para realmente ser la mejor en esto claro y esto último estoy en educación continua están es muy importante es estar actualizando te decir a ver esto ya es obsoleto ahora vamos a empezar a trabajar con este otro material o ingrediente o algo así y siempre hay algo nuevo siempre alguien sacando algo nuevo o si te ocurre hacer algo nuevo o ves que pues algo diferente con diferentes este mezclando diferentes ingredientes claro entonces es padrísimo y después este acabo en Nueva York regreso a México y este de cuenta que tengo que seguir con la con la educación continua me voy a me voy a estudiar decoración de pasteles de boda ajá porque es otra cosa lo que vende son pasteles muy grandes que necesitan un cimiento se necesitan una o sea un arquitecto es como construir un edificio tal cual tiene que tener cimientos estructura solidez y demás que si no es cualquier cosa no no es cualquier cosa no voy a estudiar pasteles de boda a Chicago en Chicago también estudio todo lo que es cocina para personas con intolerancias sin gluten sin lacto diferentes cosas estudio ahí todo eso luego me voy a Barcelona en Barcelona estudio todo lo que es como innovación en postres postres emplatados allá como que es todo más como de químicos y de cosas como como muy modernas sí luego regreso otra vez a México y me voy a estudiar este a nueva a a Florencia ya me voy como después de como estudiar todo lo moderno digo ahora quiero todo lo clásico lo clásico claro porque también las bases clásicas también son una chulada no y a veces empezamos a olvidar también la base de todo lo que tenemos hoy en día y también es importante rescatar un poco esas tradiciones claro entonces me voy a me voy a Florencia y empiezo en Florencia enfocarme en todo lo clásico como que dije o sea quise regresar como aprender la las las técnicas bien hechas desde cero o sea lo que de repente como que ya como que lo es como el el de siempre o sea como que ya es muy normal es una en automático claro dije bueno entonces voy a ver cómo hace la crema pastelera otra persona entonces ya este voy a Florencia y en Florencia bueno es donde de verdad encuentro a mi máster que así le digo yo que es el chef simone y es con el que voy a Nueva York así y es la persona que más me ha explotado en este año entonces con él aprendo realmente este todo lo que realmente me encanta con él él es el que me explota él es el que me enseña cómo hay que trabajar y bueno me encanta pues platicaremos un poquito más de esto y más al regreso del corte comercial también les quiero recordar que este fin de semana va a ser el taller de mujer ser mujer ser libre que va a ser viernes sábado y domingo para que estén todos muy atentos la verdad merece muchísimo este la pena ir a asistir a este taller vienen de México a darlo y pues les voy a platicar también un poquito más a detalle de este curso al volver de los comerciales muchas gracias 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 por ver el video. 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 Lo que es. Y lo pones en riesgo. Y tú puedes decir que es alérgico. Y yo a veces digo, cuidado los meseros. Porque deben de ser muy conscientes. Porque puedes matar a una persona. Claro. Una alergia fuerte. ¿No? O puedes provocar una migraña por una sensibilidad. Entonces, sí hay que respetar muchísimo esto. Y por eso fue que te entró como la curiosidad. Bueno, las ganas más bien de poder resolver esta situación. Claro. Lo puedes mandar al hospital. Sí, sí, sí. O sea, de verdad. Es algo serio. Es algo muy serio. Entonces, la comida es algo. Es lo que te ingiere. Es lo que te nutre. Claro. Entonces, bueno, cuando encuentro yo este curso, me voy a Chicago a estudiar al French Pastry School, que es una escuela también muy reconocida de repostería. Me voy a estudiar con esta maestra, que se llama Rocio Donnell, y con ella empiezo a estudiar todo lo que es cocina para personas con intolerancia. Ella se enfoca mucho en el gluten, en azúcar, en cómo se trató de ingredientes y así. Me voy a estudiar con ella y de verdad me doy cuenta que es toda una ciencia, es todo un área muy grande de la gastronomía que muy poca gente se atreve a tomar por lo mismo de la salud de las personas. Claro, es mucha responsabilidad finalmente la que adquieres, ¿no? Entonces, estuve estudiando con ella y, bueno, empiezo a estudiar todo lo que es cocina sin gluten, sin lácteos y demás, y me empiezo a dar cuenta de todas las cosas que hay para estudiar. Todo es de creatividad, como les decía el programa pasado, todo es de pensar, bueno, leer etiquetas. Claro, sí, porque a veces no leemos, yo les digo, hay hasta helados de agua que tienen suero de leche, que dices, ¿en qué momento? Entonces, aquí me imagino que, bueno, finalmente hay muchos ingredientes que pueden, o preparados, que ya pueden traer mezcla de cosas, ¿no? Claro, entonces, siempre es muy importante leer etiquetas. Generalmente hay que usar cosas orgánicas, como les decía, cosas que sean sanas, porque si la gente tiene intolerancia es por algo. Claro. Porque tiene más sensibilidad a los alimentos. Y, como decía, su cuerpo finalmente es un cuerpo que es más débil, inmunológicamente hablando, o en cualquier forma. Entonces, finalmente hay que darle todo lo más fácil de digerir para que no sea como un sobrecargo para el cuerpo. Claro, entonces, bueno, empiezo a estudiar con ella y empiezo a crear nuevos platillos. Y, de verdad, yo primero pensaba que ese tipo de comida sabía fea. Porque lo primero que... Sí, te suena light y dices, ya no me gustó, ya vas a ver a rayos. Si yo quiero darle la leche, la crema, si no tiene grasa o si no tiene sabor o si no tiene la leche de la vaca, no me va a gustar. Pero, no, de verdad es comida muy rica. O sea, no... Y, sobre todo, hay que presentarlos de una manera bonita. Claro. O sea, porque no es igual comerte un pastel que nada más sacas del horno o un panqué y se lo pones así a la persona y cómetelo con azúcar glasa espoloreada o nada más así. O a presentárselo y decorárselo bonito. Ponerle frutitas, colores, como que le dé un poco de vida a la vista también, ¿no? Sí, por ejemplo, ahora tengo una clienta que acaba de tener a su bebé y le dio una lista enorme de productos que no puede consumir. Y la pobre es súper dulcera y tiene ahorita, sobre todo, tiene muchísimo antojo de comida dulce. Entonces, creo que le hago como cosas cada tres días. Y así de que, ya se me acabó el panqué de zanahoria, ¿ahora qué me puedes hacer? Claro. Oye, tengo una cena y me tocó llevar el postre para poder comer en la cena postre, ¿qué me puedes hacer? Claro. Y le hacemos como cosas para que ella pueda consumir también y no se sienta como excluida. Claro, porque finalmente, como decimos, el alimento, bueno, comemos por hambre, pero también es mucho el significado emocional, ¿no? Ahorita veníamos platicando. Finalmente, el alimento viene a nutrir no solo el cuerpo, sino el alma también, finalmente. O sea, es la vista, el olfato, el oído. Hay gente que le gusta lo crujiente, hay gente que le gusta lo suave o gente que le gusta lo dulce o lo salado. Entonces, la verdad es que darnos la oportunidad de que podamos encontrar algo que nutra todas estas sensaciones o todos los sentidos, pues también finalmente nos va a ayudar a dar una satisfacción, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo que es cuando, no sé, estás triste, tienes antojo de un chocolate, si te comes el pedazo de carne, no te va a satisfacer igual. Es mejor un pedazo pequeño, pero tal vez cómete el pedacito de chocolate, ¿no? El cuerpo va pidiendo. Entonces, poder atender estas necesidades y adecuándonos, también respetando la salud, porque finalmente eso es lo más importante. Tampoco, si tengo antojo de dulce y soy diabético, no me voy a comer un chocolate cargado de azúcar. Pero hay sustitutos, hay formas, entonces, pues qué padre que estés apoyando eso. Y esta paciente dices que te pidió su, bueno, perdón, clienta, te pidió su pastel o su postre para llevarlo a su cena. Claro, entonces, bueno, entonces, eso fue el sábado, de hecho. Entonces, le hicimos una rosca de manzana y fue feliz, porque ya por fin iba a una cena, iba a comer como todos. O sea, su rebanada, como todos se servían. Claro, ya pertenezco a mi grupo social, ¿no? Entonces, es algo muy importante, ¿verdad? También tomar ese tipo de cosas, porque justo la semana pasada, haciendo el programa, choqué y choqué con una persona que su hija tenía la cara de detectar que no podía comer lácteos. Tiene 18 años, está en etapa de rebeldía total. Entonces, el niño estaba de que, no, quiero delay mis chococrispies con mi leche y demás. Dijo, justo mientras llegaba el de la aseguradora y demás. O sea, fue coincidencia. Coincidencia. Dije que, bueno, ¿por qué no le das una leche de almendras saborizada a chocolate, que hay una marca muy rica, que es deliciosa, tiene azúcar y demás, pero es buenísima, no sabe diferente. Le ponen cacao y no lleva nada de leche. No lleva nada de leche. Y le pones unos Rice Krispies. Punto. O sea, le dije, es lo mismo, es arroz inflado, lo puede consumir. Y tiene la leche, o sea, de almendra con chocolate, que es deliciosa, y ya tiene sus Rice Krispies. Claro. Dijo que, gracias. Claro, por algo tocaron esos incidentes y finalmente por algo pasa. Entonces, el chiste es ser creativos. Exactamente. Entonces, siempre hay una opción, no se les puede cerrar el mundo. Siempre hay una opción. Hay que buscar, hay que ir al súper, hay que ir a diferentes lugares. Ahora sí que pasearnos y ver que hay nuevo. Que hay nuevo. Sí. Y qué puedo hacer con eso, ¿no? Porque también comprar finalmente cosas tan procesadas o así. Bueno, hemos visto que hay cajas, por ejemplo, de productos de pastel sin gluten. Bueno, para algunos casos es muy fácil y muy práctico y te puede resolver. Pero igualmente puede haber alguien que es sin gluten y sin azúcar. Pues ya es muy padre que tengamos aquí la herramienta contigo de que puedes personalizar muchísimo esas necesidades personales, ¿no? Sí. Entonces, está muy bien eso. La verdad es que finalmente vemos que en el mercado ya empiezan a haber, también nos platicabas de una goma o algo así. Sí, bueno. Que vamos a, bueno, perdón. Ah, bueno, no, no, no. No, dime. No, sí, que vamos a platicar ahorita como a detalle para que Silvana nos explique cómo se trabajan, cómo se producen y cómo podemos aplicar todos estos nuevos ingredientes en la cocina. Nos vamos a ir a un pequeño corte. Estamos aquí en Pasión por tu Bienestar, como todos los lunes de 10 a 11. Nos vemos después del corte. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Perfecto. No viene endulzado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Le apropio. Bueno, yo digo, yo digo, no es lo mismo poner una ensalada de apio, lechuga y espinaca, todo verde, que le pones una ralladurita de betabel, otra de zanahoria, o unas uvitas, unas fresas, como que el darle color finalmente también hace que sea agradable, ¿no? Y a la vista, al paladar y a todo. Claro. Entonces, eso también es, eso es, bueno, mucho de lo que te caracteriza también, como yo siempre comento, es también que utilizas cosas, no sé, colorantes vegetales y demás, para dar presencia a los pasteles que preparas o a los postrecitos que preparas, que eso también es muy importante. Sí, es muy importante darle vida a las cosas. Y siempre también, yo en la pastelería, generalmente siempre usamos todos ingredientes naturales. Por ejemplo, si voy a usar naranja, uso la regladura de naranja o el jugo de naranja, porque no es igual ponerle la esencia de naranja a ponerle realmente el sabor natural. Siempre al final se dan cuenta las personas y, o sea, nuestro paladar lo sabe. Lo sabe, claro. Es muy fácil identificar. Siempre. Y ya sí vamos a engordar a poner algo mínimo que valga la pena. Sí, la verdad es que sí saber que eso que estás comiendo, bueno, está aportándole algo a tu cuerpo. Este no es lo mismo, como decías, una margarina a que yo consuma un betún que tiene aceite de coco. O sea, finalmente eso te va a estar nutriendo. Y realmente, como yo les digo, cuando trae nutrimentos que realmente llegan a nuestro cuerpo y a nuestra salud, finalmente se quita el hambre, ¿no? O sea, a veces tal vez con un producto de estos que tú preparas que tiene nutrimentos de calidad, con un trocito chiquito te basta. ¿Por qué? Porque te está llegando y te está nutriendo. Pero cuando realmente comemos basura, por muchas calorías que tenga, que no tiene ingredientes de calidad, el cuerpo sigue con esa ansiedad y esa compulsión, porque no te sacía, porque no te está nutriendo en realidad. Entonces, también como que el ir cambiando a veces es un poquito más caro, lo hemos comentado Silvana y yo, es un poco más caro, pero finalmente verlo como una inversión, ¿no? De entrada es una inversión que al final del día, pues, se traduce en salud y en ahorros de médicos, medicamentos y demás. Entonces, sí es importante respetar esto. Por ejemplo, yo también algo que hago mucho es que le meto diferentes tipos, por ejemplo, linaza o la chía. Yo uso muchísimo la chía para cocinar. Me encanta a mí personalmente la chía. Entonces, hice, es una superfood, una superfood. Ah, un superalimento, como se comenten hoy. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo cuando te hago unas galletas que son de limón, son sin gluten, son sin lácteo y son deliciosas, ¿verdad? Son como polvorones, son deliciosas. Entonces, ¿qué hago para ponerle más nutrimento a estas galletas? Le pongo chía, tal cual, así a la resta le pongo chía. Entonces, me imagino que las personas ven las galletas, no nada más ven una galleta así en blanco. Porque tiene su toquecito. Si no tiene como, o sea, ven como chispitas. O sea, no es chocolate, es chía. Pero bueno. Tiene fibra, omegas, bueno. Pero mentalmente la gente, o sea, ya ve que tiene más chiste esa galleta. Entonces, siempre hay que buscar las opciones de que la gente se le antoje más y vea que son un poquito diferentes las cosas. Claro. Entonces, es muy importante eso. También cuando hago, por ejemplo, cuando me piden como cosas saladas, me pongo a ver los vegetales con los que se pueden hacer. Por ejemplo, si pongo a cocinar una coliflor mucho tiempo, se queda aguadita, tiene el color blanco como de la crema. Entonces, se pueden hacer como cremita. Por ejemplo, una espaguetita de la carbonara. Le pones una colina de crema, le pones una salsita y te queda súper rica. Ah, mira, pues sí, también hay que aprender a jugar finalmente. O hay, alguien me comentó que en lugar de puré de papa, sea puré de col justamente. Claro. Dice, pero ¿cómo? Y sí lo puedes preparar y realmente estás dando algo mucho más nutritivo. Pero como dices, hasta psicológicamente hay que ver, ¿no? Porque es como si llegas, no sé, con un pastel y tiene un color desagradable. Pues no se te va a antojar. Pero si ya le pones algo que te suena familiar o parecido a lo que acostumbras, pues buscar hacer estas imitaciones también viene muy bien. O puedes una bechamel, por ejemplo. A gente que quiere cosas aladas, puedes una salsa bechamel. La bechamel generalmente es una leche que se usa también como si fuera crema, pero se hace un roux. El roux es mantequilla con harina y leche. ¿Qué podemos hacer para cambiar eso? Puedo en lugar de mantequilla, puedo usar margarina o puedo usar aceite de coco o cualquier tipo de aceite. Vegetal, le pongo harina de trigo o si no, puedo usar un tipo de fécula. Claro, ya te todo sustituyo. En lugar de usar leche, uso leche de vaca, puedo usar una leche de almendra, una leche de soya, una leche de lo que yo quiera. Claro, y ahí checar nada más es bien importante, perdón que interrumpa, que chequemos que no vengan endulzadas si no va a ser para repostería. Yo les comentaba que a veces, yo también soy mucho de promover, pues evitar la leche a medida de lo posible. Entonces les comento que en lugar de hacer una crema, puedes poner una leche vegetal para hacer tu crema de verduras. Pero es importante, pues sí, si vas a hacer para una crema de verduras, que no venga endulzada. Sí, claro. Porque finalmente puede ser algo desagradable. Entonces también como checar cuál es la intención de ese ingrediente y ver en qué presentación nos favorece más. Hay unas que traen aroma a vainilla. Bueno, pues si es para un postre, tal vez le da un toque muy rico. Si es para mi sopa, pues mejor evitarlo. Entonces, como dice Silvana, es muy importante leer lo que estamos comprando. A veces no nos fijamos ni lo que trae, lo que comemos. Y cuando de repente decimos quitar la leche, yo por ejemplo en Veritez que quito la leche a quien le sale, por ejemplo, son tres o seis meses sin leche ni derivados, ningún tipo de derivado. Y empezamos a leer, bueno, que nos damos cuenta que hay hasta papas fritas comerciales que encontramos en el Oxxo de sabor limón que traen derivados de leche, que dices, nunca me hubiera imaginado. Pero realmente por dar textura, por dar forma, por dar duración el producto, a veces tiene una mezcla de muchas cosas que hay que estar muy al pendiente, ¿no? Claro, y ahí también es muy importante saber los nombres de la leche. Claro. Porque, por ejemplo, hay veces que lo vemos como leche, hay veces que lo vemos como caseína de leche. O lactato, lactasa. Entonces, tienen diferentes nombres. Entonces, siempre de lo que seamos intolerantes es muy importante saber el nombre. Y derivados. Sí, de las palabras, cómo se puede cambiar. Sí, porque sí es muy importante saber eso. Claro, o el huevo también se encuentra como albúmina, entonces, es decir, ¿no? O la leche, caseína. Entonces, digo, no porque se lo tengan que aprender todos, pero finalmente si tenemos una intolerancia, una sensibilidad o una alergia, sí estar muy al pendiente y enterados del tema, ¿no? Para ver qué nos favorece. Claro, y también hay que checar también las marcas, porque obviamente también el precio muchas veces nos dice lo que trae, lo bueno que es la calidad de los productos. Hay veces que hay leches, por ejemplo, de soya, que no son tan buenas. Entonces, hay que checar también las marcas y las etiquetas. Claro, y saber para quién dar, por ejemplo, la leche de soya. Se comenta que para niños pequeños no es muy adecuada por sistemas hormonales y demás. Igual si lo toma una vez no pasa nada, pero si es para su leche todos los días, saber qué tipo de producto le viene mejor a cada persona. Entonces, también no dejarnos guiar mucho por la moda. También ahorita hay exceso, bueno, yo considero, ahorita el gluten y todo el mundo tiene pavor al gluten. Y se quita el gluten todo el mundo. Y en realidad tampoco es que haya un producto que a todo mundo le caiga mal, pero sí saber cómo personalizar estos casos. Entonces, bueno, vamos a acabar de platicar un poquito más a detalle de esto al volver del corte. Y estamos aquí en Pasión por tu Bienestar con la chef Silvana Zanella. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para personas, por ejemplo No sé, dos de sus familias no pueden comer lácteo Y todos los demás sí Pueden ponerlos, nada más a lo mejor cambian el petito de abajo A lo mejor le cambian la fruta O le pongan una cosa para que sea diferente Pero cuando ustedes se lo comen O sea, no van a comer igual que todos los demás Este es un pastel sin lácteo No tiene ni el pan lácteo Ni tiene el betún lácteo Que decías que con el aceite de coco queda muy bien Exacto, entonces este pastel es exactamente igual Sabe igual de rico Exactamente igual de rico Y no lo sienten el cambio Ya si quieren probar pueden hablarle a la chef Silvana Si quieres compartir también tu teléfono O correo electrónico, ¿cómo se pueden comunicar contigo? Claro que sí, bueno la pastelería está en Avenida Universidad de Oriente 532, Colonia San Javier Está antes del Instituto de la Paz Perfecto Es afuera de una pared rosa mexicana Y es de dos pisos y tenemos estacionamiento en frente Para que lleguen Está muy cerca de Bernardo Quintana Y bueno, el teléfono es el 213-0854 Y el correo es chef Con una F ChefSilvanaZanela Arroba gmail.com Y mi Facebook es ChefSilvanaZanela Y el Instagram es ChefSilvanaZanela Con doble L, ¿verdad? Es lo único Ajá Es con Z, bueno Sanela es con Z Y con doble L Perfecto Ahí la pueden contactar Ya sea por teléfono, por Instagram, por Facebook Por lo que quieran comunicarse Y decirle Oye, a ver, tengo esta necesidad Necesito un postre de tal o cual forma Y pues finalmente ver Qué alternativas nos tiene Que tiene muchas opciones De hecho ahí está su logotipo Para que lo vean Lo pueden identificar también así Fuera de su negocio Y vamos a enseñarles Algunas como muestras De postres que has realizado Con sustitutos Y que nos platiques un poquito Qué es lo que estamos viendo en pantalla Claro, por ejemplo Estos son como unos postres Son en chiquito Tenemos un mousse Que ahí es de mango Y ese no tiene, por ejemplo No tiene lácteo Luego el cuadrito de atrás Es un cuadrito de chocolate Ese cuadrito de chocolate Tiene diferentes texturas de chocolate Ese no tiene azúcar Y a un lado Vemos Uno que es como de fruta Es un montadito de fruta Es un montadito de fruta Que es como también poner fruta En diferentes formas Para que la gente lo consuma Y tener como la opción También que sea como 100% saludable Es una gelatina Esa gelatina No tiene ni azúcar Ni lácteo Ay, se ve deliciosa Es deliciosa, de verdad Esa gelatina Es de mango De mango No tiene nada Ni azúcar Ni lácteo Esta fue una gelatina Que yo empecé a hacer Cuando no podía consumir Yo la leche Y me quería cuidar también Entonces ya si no iba a consumir leche Yo también a bajarle el azúcar Y quería enflacar y demás Una gelatina que empecé a hacer para mí Y luego ya como que me gustó Claro Todo siempre lo probó yo antes Y este Y luego la empecé muchísimo a hacer Para personas que no la puedan consumir Perfecto La siguiente imagen Ese es un pastel Que es sin lácteo ¿Qué fue lo que hice? No usé ningún tipo de betún En ese pastel Entonces le puse alrededor Le puse mermelada Con nuez Que también puede ser sin azúcar Perfectamente bien Si te han dado caso Claro Entonces le puse mucha fruta encima Y demás Entonces cambié la parte del betún Por una mermelada Con mermelada de nuez Ay qué delicia Entonces de esa forma No tiene ningún tipo de betún Todo el relleno y demás Son mermeladas Entonces el punto es ser creativo Claro Como siempre les he dicho Claro Ese pastel es un pastel sin azúcar Es de chocolate Y es libre de azúcar También para ser libre de Para ser libre de azúcar Y de gluten Claro Entonces Esa es una tarta de frutas Esa tarta de frutas Es sin lácteo Todo el relleno Este Es una Lo que hice fue que hice Una crema De fruta De fresa Ajá Son las que ponen Una crema pastelera Tiene una crema pastelera Pero es de fruta Ah qué rico Ajá Entonces no tiene ningún tipo de lácteo Y queda dulcecito también Muy agradable Y queda súper dulcecito Y entonces viene conmigo De las frutas En lugar de que sea de leche Tiene la pulpa de la fruta Claro Como si fuera una mermeladita Pero natural Ajá Como mermeladita Pero un poquito más espesa Perfecto Y es La costa es una crema pastelera Pero de fresa Ay qué rico Qué rico Ajá Esas son unas galletas sin gluten Son de chispas y chocolate Y no llevan ningún No llevan gluten Y de verdad son deliciosas O sea las pruebas las ves Y son exactamente igual Que lo normal Ay qué rico Qué rico Sí Dices que esas son de qué Perdón De chispas y chocolate Chispas y chocolate Perfecto Ajá Pues como vemos la verdad Es que hay una gran variedad De productos que se pueden hacer Bueno tiene esta Hay muchas más cosas Y si no les puede ayudar A inventar productos Claro Y vean por favor Cómo decora por ejemplo Para niños ¿No? Aquí pueden creer Su no sé Personaje favorito De su caricatura De lo que quieran Y le metes muchísimo color A todo Claro Y por ejemplo Ese tipo de pasteles Ajá Pueden ser también Sin lácteo Pueden ser sin gluten Pueden ser sin azúcar Se pueden hacer Se pueden decorar igual Bueno no puede ser sin azúcar De hecho Pero bueno Se puede decorar exactamente igual Que un pastel normal Claro O sea pero el rey No puede ser sin lácteo Sin huevo Sin lo que ustedes necesiten Pero puede ser limo decorado No pues es una Una chulada Tener aquí a Silvana La verdad es que es una gran oportunidad Que tengamos aquí Alguien tan preparado En Querétaro Con esta carrera Tan impresionante La verdad es que Se has estudiado En los mejores lugares del mundo No por nada Pero la verdad es que Hay que aprovechar Todo tu conocimiento Pues finalmente Para que si tenemos Algún requerimiento Alguna solicitud Para consentir al papá Al abuelo A la mamá A la suegra A quien sea No pueda consumir Algún ingrediente Nos puede ser una gran opción Y la verdad De elegir ahí Lo que nos venga muy bien Entonces Un placer de verdad Silvana Tenerte por aquí También quiero volverles a recordar Que este viernes Perdón Sábado y domingo Va a ser el curso De Ser Mujer Ser Libre Para que se comuniquen Al 442-467-4761 Con la licenciada Maite Rubín Que es psicóloga Y ella nos puede apartar Nuestro lugar La verdad es que Va a estar impresionante Para quien pueda aprovechar Esta oportunidad Que vienen de México Y pues también con Silvana Si nos puedes repetir Tus datos Para saber Cómo comunicarnos contigo Y tu dirección Y todo otra vez De favor Claro que sí Es Avenida Universidad de Oriente 532 Coronía San Javier O sea en el río Como a la altura De quemas o manitos Está pasando El restaurante El diábolo Perfecto Casi frente a la república Excelente Para que ahí sepan Dónde está su lugar Y tu teléfono Es el 213-0854 Y mi mail Es chef Silvana Sanela Arroba Gmail Punto com Es Sanela Es con Z Y doble L Como lo vemos En la pantalla Y el Facebook Es igual Chef Silvana Sanela Instagram Chef Silvana Sanela Para que no se pierdan La verdad Probar sus delicias Será un gusto Que puedan tener La oportunidad De asistir con ella A pedirle lo que requieran Y pues estaremos En contacto con ustedes Nos vemos el siguiente lunes Va a venir aquí La Bueno Una health coach Que es Debbie Este Cermeño Que nos va a acompañar Por aquí Entonces para que lo que necesiten Estamos por aquí En contacto con ustedes Todos los requerimientos Temas de interés Todo lo que les interese También estamos a su disposición En mi Facebook Que es Beba Palacios Con V las dos Y es todo junto Y por ahí estaremos Con ustedes Muchas gracias Gracias Beba No pues un placer Silvana Gracias por acompañarnos